Te conozco por el pelo, aunque tenga una trencita, es que se te ve tan lindo, ay que cosa tan bonita. Te conozco por el pelo, aunque tenga una trencita, es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita. Yo te abrí por alto, rey, y dije que ni una linda, te conozco por el pelo, aunque tenga una trencita. Te conozco por el pelo, aunque tenga una trecita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Si es como yo la vi, ay que nena más bonita Yo le juro, te lo digo, la envidia te invitaría a una cosita Te conozco por el pelo, aunque tenga una trecita Es que se te ve tan lindo, aunque sea... Ay, si tú la vieras mi hermano, que cosa más bonita Ella se llama Rosaura, y yo le digo Rosita Te conozco por el pelo, aunque tenga una trecita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Cuando la vi le prometí, todas las cosas bonitas Y ahora tenemos un hijo, tenemos una casita Te conozco por el pelo, aunque tenga una trecita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Se conozco por el pelo, aunque tenga una trecita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Hay que cosa más bonita Te conozco por el pelo, mi negras cuando me vi Ay, yo me quedé lejos Te conozco por el pelo, aunque tenga una trecita Es que se te ve tan lindo, hay que cosa más bonita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Esto fue el gato rey, en una panza de león Su pedo como león, me dijo cosas bonitas Te conozco por el pelo, aunque tenga una trecita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita La negra es más chula y cada año La negra es robita Te conozco por el pelo, aunque tenga una trecita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Si ya te va por el pelo, si ya te va por el pelo, y ella por popular La breguía caballero A cuarenta millas, te conozco por el pelo, mi negras cuando me vi No te ve tan lindo, si ya te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Te conozco por el pelo, si ya te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Sé que hace cinco años, me regaló Axelito Te conozco por el pelo, aunque tenga una trecita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Si no saben de quién hablo, de la cosa más bonita Hablo de mi Axelito, que hace frío en el mañanito Te conozco por el pelo, aunque tenga una trecita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita La cosa más linda, mi hermano, la de la cosa más bonita Y aquí tengo el pelo, si ya te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Te conozco por el pelo, te conozco por el pelo, aunque tenga una trecita Aunque no te me maquillen, tú eres la más bonita Te conozco por el pelo, aunque tenga una trecita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Te conozco por el pelo, te conozco por el pelo, te conozco por el pelo, aunque tenga una trecita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita A mí me gusta que te hagas, que te hagas una trecita También me gusta que te hagas, que te hagas una bonita Y aquí tengo el pelo, ay que cosa más bonita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Dímelo Jorge ¿Y si te hagas una bolita, que te hagas una bolita no te voy a dar un piano, oye que cosa más bonita Es que se te ve tan lindo, ay que cosa más bonita Me gusta que te hagas una bella, y así es que te hagas una bella Ahorita Ahorita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!